Mi voz desafinada suena y mi guitarra la acompaña en este viejo barco azul donde cantaría un blues. Venimos a esta vida un momento. A ser parte de una historia que Dios escribió en el cielo. Y en un delfino lo sabremos en este viejo barco azul. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.